El Molusco Cuernito Yo soy Pablo el Molusco Y la gente se ríe como el Molusco Pero yo soy bueno y opusco Yo estoy aquí Más fuerte Usina Yo estoy aquí Tú estás ahí Yo no deduzco Ven a bailar con el Molusco Baila for night Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Suave Me abrazo Más suave Me abrazo con alguien Más suave Abrazo fuerte Más suave Es cara Yo soy Pablo el Molusco Y la gente se ríe como el Molusco Pero yo soy bueno y no me opusco Yo estoy aquí Más suave Tú estás ahí Tú estás ahí Yo lo deduzco Ven a bailar con el Molusco Baila for night Arriba Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Luis Lasualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico me dio Vos bailabas y decías Yo soy Pablo el molusco Y la gente se ríe como lusco Pero yo soy bueno y no me ofusco Yo estoy aquí Tú estás ahí Yo lo deduzco Ven a bailar con el molusco Último formel Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Suave Suave Más suave Abrazate fuerte Suave Más suave Sí, recostate Suave Sentate Más suave Suave No, 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 no. Gracias.